Bueno, esto es muy opinable. Yo creo que este año, por ejemplo, sería bonito que el Promesas también... Habitualmente suele pasar, eh. Voy a jugar un poco a Divino. Suele pasar que cuando el primer equipo va chungo, el Promesas... No el Promesas, hablo de cualquier equipo. Ahora hablo, por ejemplo, de la Almería. Creo que este año ha tenido muchos... Bueno, se le ha complicado la temporada y a su equipo B también. Sin embargo, estaba su equipo en Primera División y su equipo B estaba entre los primeros de Segunda B. Quiero decir que parece que esto va de la mano, ¿no? Entonces, como va de la mano, pues lo normal es que nuestro Promesas este fin de semana suba. ¿Qué queréis que os diga? Esto es lo que yo pienso. Así es claro. Y lo que queremos, eh. No, eso ya es por descontado. Pero yo creo que lo normal es esto. Lo digo desde el convencimiento y desde... Bueno, porque es que suele pasar esto. Entonces, miremos de la mano. ¿Jugar en tercera o en Segunda B? El hecho de haber jugado en tercera no significa que... Que vayan a pasar menos gente que si juegan en Segunda B. O sea, lo que no se puede asociar es... No, como estamos en Segunda B, van a pasar más. No, no te equivoques. Yo recuerdo que el Español hubo un momento que su equipo estaba en tercera y pasaron un montón de jugadores al primer equipo.